La 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 Buscando en el baúl de los recuerdos, mmm Cualquier tiempo pasado nos carecen mejor Volverlo a esta casa y vuelvo a ver más, mmm Mirarte adelante es que es un dolor Cuéntame, cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad Bailando por la vida aprendí Y esta canción La 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 la.... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!